Nada, primero que todo, gracias por conversar con el Clínic y qué sensaciones les deja esta jornada porque de aquí ya no hay vuelta atrás, acá ya se le hizo los comediantes, está el jurado, ya aquí ya estamos en tierra derecha. Bueno, está todo, no solamente los comediantes, el jurado, la competencia internacional y folclórica también está presentada. Bueno, esperar solamente a que llegue el 23, que es la gala, y el 25 al 1 de marzo, que son las seis noches de viña. O sea, estamos con muchas expectativas porque, a diferencia de otros años, ya hay tres noches que están absolutamente vendidas, que están sold out, y las ganas de estar y de participar y de estar en la Quinta Vergara son tremendas de parte del público. Sí, corrió la bolita ya. Sí, corrió la bolita. Y estamos entusiasmados, hemos trabajado muchísimo los dos con una relación muy afiatada, nos hemos hecho grandes amigos, y que además esto tiene una parrilla muy contundente para todos los gustos. Yo creo que hace tiempo que no veíamos una parrilla tan potente donde los artistas de cierre podrían haber abierto, como un Manuel Turizo o un Men at Work, por ejemplo. Entonces, la parrilla está hablando por sí sola y hay mucho entusiasmo de la gente. Como bien te decía Pancho, se ha vendido de manera muy rápida. Además, una parrilla que se cerró anticipadamente a años anteriores. Por lo tanto, estamos muy entusiasmados. Como comunicadores, el Festival de Viña es el escenario donde a lo mejor uno quiere terminar o llegar en cierta manera. A lo mejor con el de la Teletón también. Esto es dispar para ustedes. Tú debutas, puede ser que sea tu última por la licitación. ¿Cómo se trabaja eso en dupla, por el debut y por un adiós? Es muy dispar. Las parejas, por ejemplo, se van y llegan juntas. Aunque suene cliché, yo creo de verdad que hay que vivir con intensidad el día a día y no proyectarse más allá. Nosotros estamos viviendo como dupla, como compañeros, porque aquí no hay un lucimiento de cada uno personal. Estamos trabajando como dupla, sabiendo que estamos al servicio y que tenemos que estar a disposición de presentar a las grandes estrellas que vienen a este escenario y de saber que estamos en un terreno que es internacional, que es de viña para el mundo. ¿Viña del Marcel al mundo? Sí, viña del Marcel al mundo a través de Star Plus, a través de billboard.com, a través de nuestros canales, TVN y Canal 13. Y como te digo, no nos proyectamos, y creo hablar también por ti, y no miramos más allá que lo que ocurra este año. Para mí ha sido mágico estar con la Mari, con una mujer tan sólida, tan íntegra y tan leal como pocas veces uno conoce gente en la televisión con el grado de lealtad que tiene la Mari. Sí que lo quiero tanto. Es cierto. Pero efectivamente, como dice Pancho, yo creo que los dos tenemos una filosofía de vivir un poquito cada día como si fuera el último, y este desafío es así. O sea, yo ya, ¿qué más puedo pedir y agradecer de haber tenido la oportunidad de poder subirme cuatro veces a este escenario? Pero lo estamos viviendo a concho, trabajando a conciencia de lo que implica subirse a un escenario, como tú bien dices, como el Festival de Viña, que uno se siente con la camiseta de la selección, representando a nuestro país con 200 millones de personas que lo ven a lo largo del mundo. Entonces, estamos muy comprometidos y trabajando a conciencia de lo que implica estar arriba de ese escenario. Mario Elisa, puede ser que, lo vuelva a repetir un poco, el último festival tuyo, pensando en que a lo mejor la licitación TVN no va por ella, han estado sonando otros canales que a lo mejor van a intentar quedarse con el festival. ¿Qué viene después? Porque uno dice, es lo que decíamos antes, es el lugar más alto donde uno puede, un comunicador, un artista puede conquistar. Vemos a Rafa afuera, en una entrevista reciente, en una revista, tú dijiste, te preguntaron por una carrera política, ¿cómo tú dislumbras tu futuro? Porque claro, ¿cómo se mantiene motivado después de haber conquistado el escenario más importante de la televisión? No, pero no me jubiles. Cada desafío y cada día tiene su afán. A mí me encanta mi carrera, muy agradecida y infinitas gracias. Voy a dar siempre la oportunidad que me han dado estos cuatro años, tanto los canales de televisión, Bizarro y el municipio, y este año con mi gran compañero y amigo, Pancho Saavedra. Pero yo estoy muy entusiasmada de trabajar en un canal público, de poder hacer cosas, y qué rico llegar con la experiencia de poder hacer el Festival de Viña, pero a mí me apasiona mi carrera, me encantaría seguir haciendo muchas cosas más. Ya estoy confirmada y por el canal para el matinal este 2024, con Eduardo Fuentes, que también es una persona que yo quiero mucho y tengo mucho fiato. Por lo tanto, espero que quede rato en mi carrera. Y además quiero agregar algo, cuando la gente dice, toqué techo, eso no puede ser así. No puede ser así en tu carrera. Queda mucho por aprender. Yo creo que queda mucho por aprender, quedan muchas cosas que hacer, y yo creo que es un desde, desde ahí en adelante. Yo estreno el próximo año tres programas, sigo haciendo socios, sigo con lugares que hablan. Entonces, claro, el que piense que esto parte hecho, está profundamente equivocado. Perfecto. Oigan, les quería preguntar un poco sobre esto del folclor y las cosas que rodean al Festival, los trascendidos o informaciones también, el mismo, la gente del Festival no ha dicho situaciones como, por ejemplo, artistas como Cheyenne, no han querido venir porque sienten que es un costo, redes sociales, un costo asociado negativo con toda la exposición que tiene el Festival, porque es el festival más importante de Latinoamérica. ¿Qué pasa? ¿Cómo se puede reinventar el Festival? Porque las redes sociales llegan a generar estas situaciones y perdemos artistas de ese renombre y hoy día vemos que se ha refrescado la parrilla muy bien, el año pasado fue un ejemplo de ello, pero perdemos a nombres como Cheyenne, a lo mejor Luis Miguel, no sé, gente que ya decide cerrarle un poco la puerta al festival. Yo no estoy tan de acuerdo con lo que plantea, ¿sabes por qué? Porque creo que Cheyenne está por sobre lo que digan las redes sociales, yo creo que Luis Miguel está por sobre lo que digan las redes sociales, creo que no podemos dejar que la vida nos domine lo que pasa en las redes sociales, sí prestarles atención, pero yo creo que el mejor termómetro, por ejemplo, para Cheyenne, es la cantidad de reproducciones que tiene su música, es estar en la calle y que la gente te salude con cariño y afecto, es que las personas vean los programas de televisión donde uno trabaja. Yo creo que, yo de verdad creo que no necesita una reinvención el festival de viña, creo que este año se ha logrado tener una parrilla muy transversal, una parrilla muy importante y que le dan el gusto a todos. Y hay artistas, nosotros nos pasó que fuimos a los billboards recién en Miami y también eso nos permite conectarnos con lo que está ocurriendo en la industria norteamericana y en el mundo entero, entender que hay artistas que tienen más de 400 millones de reproducciones como Peso Pluma, como Anita, que tiene una cantidad de seguidores increíbles, artistas como Anita que también se han formado al alero de las redes sociales. Por eso te digo, yo siento que el festival va evolucionando. Cuando uno hablaba y de repente decía, pucha, cuando vino Miguel Bosé en los años 80, o Rafael Acarra, sí, pero Miguel Bosé también está comenzando. Creo que la Quinta Vergara es y seguir haciendo una gran plataforma para diferentes artistas que también están comenzando sus carreras. Por eso pienso que Viña no se tiene que reinventar ni reestructurar. Viña tiene que seguir y creo que con la fuerza y la potencia que tienen las competencias internacionales y también la competencia folclórica. Y quiero sumar a lo que dice Pancho, algo que creo que hace que el festival de Viña esté más vigente que nunca. Este año 2023, el festival de Viña creció de manera muy importante en audiencia joven y nuevas generaciones para que continúe por 60 años más el festival de Viña y ahí se hace un trabajo notable. Yo no creo que haya artistas que le están cerrando la puerta al festival de Viña, al contrario, no solamente se la abren nuevas generaciones, como bien dice Pancho, como un peso pluma, como... María de Serra, María de Serra, Manuel Turizo, que son quienes han ganado muchos premios en el último tiempo, sino que también volvemos a tener un Alejandro Sanz en un momento muy bueno de su carrera. Entonces, como yo siento que el festival, sin perder la esencia, está sabiendo trabajar muy bien, bizarro junto con los canales y el municipio, en seguir por 60 años más. Lo último. Es folclore esto, empieza el tiro, no pasan ni unos minutos y ya aparecen críticas o situaciones que hablan. Natela Valde Benito dice que hay dos mujeres y que faltan más mujeres en el humor. Hay una parrilla que tiene hartas mujeres cantantes, pero ¿cómo se recibe eso? Inmediatamente, como tanta esa exposición, ¿cómo se maneja? Porque no pasa ni una hora y ya alguien está golpeando a este festival. Yo creo que no es golpear, es comentar. Y yo creo que hay libertad para comentar. A mí me parece y sé que se hicieron los esfuerzos por tener, por investigar. No se logró llegar a acuerdos con algunos, sí se logró llegar a acuerdos con otros y al final, ese es el resultado también de la parrilla, ¿no? Oye, y yo creo que las mujeres que vienen valen por mil. O sea, la Javi Contador y Alison son extraordinarias, grandes representantes, obviamente, también las cosas tienen su tiempo y complejidades, pero también es una parrilla que hay mucha artista mujer. Y ¿sabes qué es importante? Que también sea un escenario, la primera vez de Alex Ortiz, la primera vez de Lucho Miranda, la primera vez de Lucho Slimming, entonces, nada, me parece que la gente puede comentar, que es perfecto que la gente comente y es parte también de lo que se trata este verano y de lo que se trata de que esta sea la fiesta más importante de Latinoamérica. Francisco, María Luisa, esa es la mejor en el Festival de Viña y en lo que viene ahora en estos meses de preparación.